Llega un momento en la vida de todos Cuando hay que mejorar Cuando el sentimiento viene sincero Hay que marchar Llegó la hora de actuar y continuar ¿Por qué debemos de cambiar esta nación? Alcemos los brazos Nos guía el corazón Con las manos abiertas Otra razón para crecer Cantemos unidos Con nueva inspiración Unamos las voces Te invitamos a creer A veces los sueños Tienen plenos mensajes Que hay que percatar Somos la promesa De niños que sufren Pero tienen ilusiones Nuestra misión es conquistar y perdurar ¿Por qué debemos de cambiar esta nación? Alcemos los brazos Nos guía el corazón Con las manos abiertas Otra razón para crecer Cantemos unidos Con nueva inspiración Unamos las voces Te invitamos a creer Vamos siempre hacia adelante Caminando con valor El futuro El futuro es de nosotros Debemos conquistar nuestra ambición Hacemos los brazos Nos guía el corazón Con las manos abiertas Otra razón para crecer Cantemos unidos Cantemos Con nueva inspiración Unamos las voces Te invitamos a creer Estras Te divας El futuro es de nosotros Gracias.